Ahora, las hamburguesas. En lugar de solo usar carne de res, que es deliciosa, y me gusta que sea 80% carne, por cierto, no tiene tanta grasa. Es una buena proporción. 80% de carne a medio kilo de res. Y usaré carne de chorizo. La compro en línea. Venden chorizo regular en la tienda. Compro lo que pueda en línea porque, francamente, creo que es más barato en Internet. Olvide la salsa inglesa. Cuando preparo hamburguesas turcas o de res, siempre añado salsa inglesa. Agítenla un poco. ¿En qué estaba? Ah, sí. Pueden comprar el chorizo en línea. Y hay una diferencia entre el chorizo español y el chorizo mexicano. El chorizo mexicano está crudo, no está cocido. El chorizo español y chorizo portugués que hay en los mercados o en los supermercados, es un producto preparado. Podrían cortarlo y comerlo frío. Ya está listo. Este está crudo y lo encuentran en el departamento de carnes frescas o de salchichonería. Muchas tiendas y carnicerías hacen su propia mezcla, su combinación. Ah, o lo encuentran en paquetes, pero en la sección de carnes frescas en la tienda. Usaremos chorizo estilo mexicano. Tengo un chorizo de res y la carne de res 80-20. Cuando era niña, mi mamá preparaba lo que ella llamaba hamburguesas alaskas. No sé por qué no vivíamos ahí. No conozco su relación con Alaska. Pero las preparaba así. Salsa inglesa, sal gruesa, pimienta negra y cebolla rallada. El ingrediente secreto en las hamburguesas era un poco de cebolla rallada. Dos o tres cucharadas. Así que tomaré la cebolla, también el ajo, porque me gusta. Y la cebolla guardaremos un poco para agregar a nuestras hamburguesas después. Solo la cortaré a la mitad. No separen la raíz cuando corten la cebolla, porque la mantiene unida, ¿cierto? Y con esta porción de cebolla, tomaré mi rallador y la rallarán como cuando preparan huevos a la diabla. Y la comenzarán a rallar directamente en el tazón para que los jugos caigan en él. Serán de dos a tres cucharadas. Así está bien, un poco de cebolla, pueden cortar el resto, ¿ven? Y un poco de ajo. Yo agrego ajo a todo. Pero bueno, para la hamburguesa Alaska, mi mamá hacía unas hamburguesas cargadas de salsa inglesa. Sí, empapadas de salsa inglesa, con sabor a cebolla por todas partes. Y las ponía en la sartén de hierro fundido. Ay, me aseguraré de que esté bien caliente. Aumentaré la flama un poco. El fuego alto para las hamburguesas. Debe estar entre medio y alto. Como sea, las ponía en la sartén de hierro fundido. Y al final las empapaba con jerez o un poco de vino y queso suizo derretido por encima. Hasta que el queso burbujeara y estuviera crujiente y burbujeando en las orillas. Como una pequeña pieza de frico crujiente. Hecho de queso suizo alrededor de la hamburguesa. Increíble. Después le ponía pan con mantequilla en un plato. Con solo una parte. Sin pan encima. Le rociaba un poco de salsa si teníamos o si estábamos en el restaurante y trabajábamos tarde. Y la servía con cuchillo y tenedor. Hamburguesas elegantes. Muy buenas. Y podía cubrirlas con cebollas o champiñones salteados. Ay, en serio. Debo pensar en mi mamá. Y hacer buenas hamburguesas. Pero esta también es deliciosa. Parece que no me gusta mi mexihamburguesa, pero también me gustas. A la carne molida añadiremos el chorizo. Cuando preparan hamburguesas, hay algunos consejos. Primero, deben asegurarse de que la sartén esté caliente. Después, si combinan dos carnes, o si combinan ingredientes muy picantes o salsa inglesa, en este caso, cebolla rallada y ajo, tienen que distribuirlos bien, pero no deben apretar tanto la carne. ¿Sí? Cuando hacemos medallones, se mezcla toda la carne y después palmean la combinación en un solo montón para poderla rallar. La razón de rallarla o marcarla de cierta forma, antes de dividirla, es para asegurarnos de que cada medallón tenga el mismo tamaño. La razón de rallarla o marcarla de cierta forma, es para asegurarnos de que cada medallón tenga el mismo tamaño. La razón de rallarla o marcarla de cierta forma, es para asegurarnos de que cada medallón tenga el mismo tamaño.